Buenas tardes, Juan Gabriel Aguilar Y juntar nuestros labios prohibidos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tus manos me aprieten muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se morden por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se guarde contigo Que conmigo está tu corazón Que griten, que abren, que griten Y hoy no siempre tendremos razón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Recuerderte que son tus labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tus manos me apreten muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se tomen por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Y que griten, que hablen, que griten Y que conmigo siempre tendremos razón ¡Eso sí! ¡I love you! ¡Gracias! ¡Gracias!